En un almacén o bodega, los amplios espacios favorecen la acumulación de polvo cuando las instalaciones no son completamente selladas. Incluso el polvo puede entrar en la suela de los zapatos de quienes trabajan dentro. El humo de montacargas, si estos son de combustión interna, también deja hollín en el ambiente que se va acumulando en los artículos. Dirigir un almacén implica todo el tiempo lograr un balance, garantizar la cantidad correcta de stop, protegerlo de riesgos pero fácil de acceder y todo en el menor espacio posible. En este espacio queremos ofrecer algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén, optimizar el espacio, aumentar la seguridad, productividad y control de inventarios para mejorar la eficiencia operativa del almacén. Productividad del almacén Consejo número 34 Almacenar la mercancía en contenedores y bolsas Conforme pasa el tiempo, el polvo y hollín del ambiente se va acumulando sobre la mercancía que tenemos en nuestros inventarios. Esto hace que los artículos no estén completamente limpios y definitivamente no podríamos enviárselos así a los clientes. Esto genera operaciones extra de limpieza antes de despachar el producto. Una buena práctica de la industria de almacenaje es el uso de contenedores y bolsas plásticas para proteger y mantener los productos limpios, organizados y en condiciones de uso. También existen equipos para emplasticar el producto que se mantendrá almacenado en tarimas opales. El uso de contenedores a su vez maximiza la capacidad de almacenamiento. También podrías considerar almacenar el inventario en un sistema de recuperación y almacenamiento automatizado y cerrado, como los módulos de elevación vertical o carruseles verticales que mantienen los productos más aislados del ambiente. O también puedes utilizar gabinetes con gavetas de diversos tamaños para distintos tipos de productos. Sistemas como estos, además de proteger la mercancía, también permitirán ahorrar gran cantidad de espacio volumétrico de almacén, permitiendo tener el inventario concentrado en espacios más pequeños, ahorrando área de almacenaje y aumentando la productividad de los operarios que tendrán que viajar menos dentro del almacén. En mi propia experiencia en un almacén de partes para maquinaria, utilizábamos gabinetes con gavetas y los productos se organizaban dentro de cajitas plásticas de varios tamaños. Y aún así, utilizábamos bolsas plásticas Ziploc para proteger más los artículos y así los manteníamos en perfecto estado para el momento en que se iban a despachar al cliente. ¿Y tú has aplicado alguna de las técnicas que te acabo de describir o alguna otra diferente que conozcas? Compártelo en los comentarios para que todos podamos aprender más. Si te fue útil esta información, no olvides presionar el botón de me gusta, compartir el video y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén.